Bienvenidos al programa radial La Voz del Docente. El día de hoy analizaremos en contexto dos investigaciones en la institución educativa Fusca del municipio de Chía. Institución oficial ubicada en las doleras Yerbabuena, La Carre y Fusca, uno de los sectores más grandes del municipio de Chía. Cuéntenos, estamos aquí con el docente Daniel Griseño y quien es habla es de Fernando Pinzón. Cuéntenos, señor profesor Daniel, algunas de las características de esta población educativa. Profesor Fernando, buenos días a la audiencia también, igualmente. Sí, la población en la que tenemos el gusto de interactuar es una población, un contexto educativo que nos ofrece tres sedes, cada una ubicada en un lugar estratégico, una en la vereda Yerbabuena, otra en la vereda Fusca y otra en el sector de La Carre. Alrededor de 640 estudiantes que se vinculan desde la etapa de transición hasta el grado 11, teniendo la posibilidad de disfrutar de todo lo que es la educación formal, un colegio de orden de características tradicional, que cuenta con 28 docentes, dos directivos docentes y dos administrativos, que a su vez interactúan con esos estudiantes en dos jornadas. Una jornada diurna, que es la regular, una es la jornada nocturna, que se ocupa de atender a los jóvenes en extrada o adultos que por algún motivo no han terminado su bachillerato. Tenemos entendido que la institución educativa está ubicada en un sector de estratos altos y además en uno de los sectores está siendo afectado, de alguna manera, por el comercio, el sector industrial y de servicios. Cuéntenos un poco acerca de estas características del contexto local. Y mire que es bastante particular, porque aunque es un sector que se denomina rural, el grueso de la población de estudiantes, digamos que en un porcentaje del 60, son chicos que vienen de Rochía. El otro restante es población flotanto, que trabaja en esas casas que usted menciona, de personas que tienen sus casas quintas y demás propiedades, son hijos de mayordomos, hijos de jardineros, que atienden la institución educativa y esa población pues interactúa y lleva a sus profesores de enseñanza y aprendizaje allí. Estratos 1, 2 y 3 alcanzan a interactuar dentro del contexto educativo y allí mostramos y allí vemos cómo se atiende a esos chicos con esas características bien diversas, porque tenemos bastante diversidad en el aula. Bueno, profesor Daniel, hoy vamos a hablar de dos proyectos de investigación. Uno que está a cargo de su dirección. Y cuéntenos, este proyecto, ¿qué nombre lleva? Profesor, el proyecto está encaminado hacia medir el impacto de los procesos convivenciales que se llevan al interés de la institución educativa. Profesor, actualmente hay una institución educativa de dos proyectos de convivencia y de una forma u otra queremos valernos utilizar la herramienta de las TIC, las tecnologías digitales aplicadas a medir el impacto de esos proyectos de convivencia al interior de la escuela, ya que entendemos que este es un tema bastante complejo, bastante álgido y que no ha sido 100% determinado entre los estudios que hemos realizado en la institución educativa. Es un tema de particular interés. Muchas gracias, profesor Daniel. Este tema, ¿por qué nace el interés suyo por abordarlo? Básicamente porque es una problemática que llega a ser mediática en el contexto actual, donde vemos que la convivencia escolar es un tema bastante complejo dentro de las instituciones educativas y que a pesar de que ha salido una ley, de que hay unos lineamientos, hay unos decretos que lo rigen, de una forma u otra pareciera ser que no tiene el impacto que se espera dentro de los estudiantes. Ese es un proyecto que queremos hacer, que es de un interés particular porque sabemos que va a generar innovación y va a generar unos cambios positivos dentro de las instituciones educativas. A su vez quería poder enlazarlo porque sé que paralelamente el profesor Fernando está llevando un proyecto de investigación que tiene como fin algo similar. ¿Me podría, profesor, comentar cuál es el proyecto? Sí, tiene bastante relación. El proyecto de investigación al cual hace referencia tiene que ver con una propuesta de seguimiento y control a los proyectos pedagógicos transversales. Usted se enfoca directamente en el proyecto de convivencia. El Nuno está enfocado a realizar ese seguimiento y ese control para que los proyectos pedagógicos transversales pues cumplan con el objeto que propone el NEM y es el que sirva para que se dé un cambio al interior de la institución o en la comunidad educativa. Desde la perspectiva del directivo docente que tiene usted, yo considero que se ve bastante durable poder controlar esos proyectos. Me ubico yo en la perspectiva docente mía y veo cómo yo puedo de una forma u otra atender un proyecto. La posibilidad que le venga usted la posición jerárquica dentro de la institución me permite controlar y poder medir esos proyectos. Es algo donde debemos un poquito la relación, ¿no es cierto? De una forma u otra tratamos de medir un impacto, de tener un control o una evaluación porque a veces, y soy consciente de eso, ejecutamos muchos proyectos al interior de la institución educativa con unos fines bien, bien interesantes, con unos objetivos, unas metas bien claras, con unos pensamientos algo románticos, ¿no? Pero que de una u otra forma no se alcanza a medir. No sé si el rector, el profesor Fernando está de acuerdo conmigo en esa posición. Totalmente. Y pues el objetivo final es ese, poder controlar, hacer seguimiento a los proyectos para que al final tengan el impacto deseado, que se logren las metas propuestas dentro de los diferentes proyectos y poder generar cambios. Además, en particular, el TAS proyecto lo que busca es despertar también ciertas competencias en los estudiantes como la crítica hacia sus problemáticas o sus necesidades y también un poco esa competencia investigativa que deben tener todos los proyectos. Mire que el alcance del proyecto que estoy realizando, estoy diseñando actualmente, tiene como fin eso, ¿no? Valerse de las TICs, utilizar las TICs como herramientas para conseguir ese propósito. Nos damos cuenta y somos conscientes de que en la sociedad actual del conocimiento realmente se hace necesario comprender cuáles son las formas de aprendizaje, las formas de interacción, tanto de los estudiantes como de la sociedad en general. Porque somos conscientes de que la tecnología juega un papel vital e importante en la relación que tenemos unos con los otros. Por eso las tecnologías digitales lo median, ¿no? Y creo que de una forma u otra puede ayudar a que podamos conseguir los objetivos que nos hemos propuesto en nuestros proyectos. Sí, pienso igualmente que la tecnología, debemos estar a la vanguardia de la tecnología, no podemos escaparnos a esta realidad que ya nos propone el mundo actual, como usted lo decía, la sociedad del conocimiento. Nuestros muchachos deben estar inmersos en estas tecnologías, nuestros docentes deben estar inmersos en estas tecnologías, debemos trabajar y son una herramienta eficaz para que los proyectos tengan visibilidad en toda la comunidad y se puedan de alguna manera enriquecer de la participación de cada uno de los actores que componen la comunidad educativa. Ahora, el proyecto que llevo a cabo actualmente, aunque se ocupa de un tema que aparentemente, o que en su esencia social, tiene un enfoque cuantitativo, según los rastreados bibliográficos que realicé y la reperivisión teórica que hice, particularmente para mi proyecto, el enfoque que se va a utilizar es el cuantitativo, porque no busca, por medio de las tecnologías digitales, modificar conceptos o modificar aprendizajes o siquiera conductas, busca de una forma u otra medir impactos para poder, con base en ello, realizar acciones de mejoras, por eso el enfoque es cuantitativo. ¿Cuál es el enfoque de su proyecto? Este es otro punto de encuentro, ya que la metodología propuesta para el proyecto de investigación es también el enfoque cuantitativo. Pienso que es el más ajustado, porque lo que queremos es los resultados a partir de una propuesta que se implemente, una propuesta tecnológica para mejorar estos procesos de desarrollo de los proyectos pedagógicos transversales. Pienso que lo que buscamos es impactar positivamente los proyectos y la comunidad en general y la mejor herramienta metodológica que se aplica es el método cuantitativo. Yo sin duda pienso que el elemento principal es hacer el uso apropiado que hagamos de las TICs, entendiendo las tecnologías desde varias perspectivas. Esa posibilidad que nos brindan de poder sistematizar información, para estos proyectos encontramos alguna similitud bien importante para estos trabajos de investigación. Si nosotros de una forma u otra logramos poder comprobar las hipótesis que hemos formulado dentro de nuestro proyecto, vamos de una manera muy asertiva a poder lograr que se midan y que se controlen, que se evalúen y que posteriormente se propongan acciones de mejora para el desarrollo de estos proyectos. En el caso particular, el mío, el del proyecto de convivencia, y en el caso particular suyo, el profesor, el de todos los proyectos transversales que están inmersos dentro de la institución. Porque, como le decía anteriormente, la mirada que usted tiene es una mirada desde la dirección y es una mirada que le permite observar todos los proyectos. Y la mirada desde la parte docente, que es la que en este momento yo estoy adquiriendo en el rol que tengo, es de determinar y de vialibilizar ese proyecto. De una forma u otra generar un poquito más de una evaluación realmente que sea formativa de esos proyectos. Tiene toda la razón, Daniel, y pues son dos visiones, tal vez de dos puntos muy diferentes, pero que hacen, digamos que buscan a través de las herramientas tecnológicas crear mayor impacto en la comunidad con los proyectos pedagógicos transversales. Uno muy específico y otro pues desde la globalidad, como lo dice usted, de la dirección. Y esperemos que encontrar esas herramientas tecnológicas que nos ayuden a controlar y hacer seguimiento a los proyectos pedagógicos transversales y también medir el impacto, en el caso específico de ese proyecto, el impacto que tiene el proyecto de convivencia o los proyectos de convivencia que se manejan dentro de la institución en la comunidad educativa. Por último, quisiera agradecerles la posibilidad que me brinda de poder replicar este proyecto acá en el programa radial y tener la posibilidad también de agradecer la posibilidad de realizar el proyecto dentro de la institución, esperando siempre lo mejor. Pienso que estos proyectos que estamos diseñando van a realmente generar un gran impacto dentro de la comunidad educativa, no solo estudiantes, sino padres de familia, docentes y directivos docentes. Y por último, para completar su conclusión, pues considero que el trabajo colaborativo dentro de estas investigaciones es lo que ayuda a darle una mayor importancia a la investigación, porque recoge desde diferentes puntos de vista otros argumentos, otras posibilidades de enriquecer los proyectos. Muchísimas gracias, profesor Daniel, y nos esperamos muy pronto para hacer otro programa que sea de interés para la comunidad educativa. Muchas gracias a usted por la invitación y a todos por escuchar.